Fue impecable. Mi trabajo era ponerle el pie en la garganta a Jorge, todo lo que pudiera, presionar, 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 y pues creo que desde el principio se dio eso, donde le quité tres golpes los primeros dos hoyos, y pues creo que todo el día, todo el día, todo el día estuve ahí, estuve ahí, estuve ahí, y gracias a Dios, él nos convirtió sus oportunidades y yo sí, creo que ese fue el resumen de la ronda, y el poder terminar de esa forma, me hizo un poquito más dulce. Y te quedaste a poco de la ronda, a la arranca del torneo del 25. Sí, pues esa era la tirada, ¿no? Y nos quedamos cerca, pero este año creo que se jugó con mucho más viento, mucho más difícil, el superintendente hizo un gran trabajo en los greeners, nunca los habíamos visto así de duros y de rápidos, entonces lo hizo un poquito más divertido para nosotros y también creo que para los espectadores, donde teníamos que dar un tiros de mejor calidad y pues eso fue lo que hice hoy. ¿Cuál crees que fueron las claves para que pudieras hoy llevarte este abierto mexicano? Pues creo que mi actitud, ante todo, creo que llegas en este deporte en un punto donde las habilidades físicas topan y pues es ya todo en la mente. Hay varios jugadores que dicen que se juega entre las dos orejas este juego y pudieras estar de acuerdo con ellos. Es una batalla constante contigo mismo y hoy gané esa batalla. He estado trabajando mucho en mi actitud, en diferentes formas, mediante meditaciones, mediante formas de respirar y pues hoy es un... valida el trabajo que he venido haciendo estos últimos meses. Y pues la hará muy feliz por conseguir el triunfo.